muy bien, seguimos adelante con este curso de Fase API, video número 239 iremos ahora a la sección response change status code cambio de código de estado en una respuesta entramos ahí, esperamos a que cargue la página vale, empecemos la interpretación lectura de este documento probablemente hayamos leído anteriormente que es posible establecer códigos de estado de respuesta por defecto, pero en algunos casos necesitamos retornar un código de estado diferente más allá del que se establece por defecto hay un caso de uso, un caso de estudio veamos a ver en qué consiste supongamos, imaginemos que queremos retornar un código de estado HTTP tipo 200, ok ese sería el valor digamos por defecto pero si los datos no existen tendríamos que crearlo y retornar un código de estado 201, que significa created, creado listo pero aún así queremos ser capaces de filtrar y convertir los datos que se retornan con un response model ok, para esos casos tendremos que utilizar el parámetro response como hemos trabajado en otros casos cerremos todas estas pestañas control K, control W cancelamos la ejecución de el script anterior regresamos a la carpeta anterior bien entonces al utilizar un parámetro de respuesta podemos declarar un parámetro de tipo response en la función en la firma de la función de operación de ruta tal como se ha hecho para los cookies y los headers podríamos echarle un vistazo a los ejemplos anteriores para entender ese ejemplo ese caso y luego poder establecer un código de estado en el objeto response temporal ese parámetro response aquí ya viene el ejemplo veamos a ver entendamos el código antes de transcribirlo tenemos la importación de FastAPI response y status creamos la API instanciando un objeto de FastAPI tenemos un diccionario en donde se especifican unas tareas es una base de datos de juguete aquí en el decorador de operación de ruta tenemos básicamente una ruta de tipo put para actualizar datos decimos obtener o crear una tarea básicamente hay un parámetro de ruta llamado taxid el código por defecto es 200 ok el nombre de la función es get or create tax recibimos el parámetro de ruta y aquí vendría el response temporal si la tarea no está en tax básicamente la creamos ahí la almacenamos y el código de estado será el 201 retornamos la tarea recién creada la respuesta en este caso será 201 pero si la tarea si existe será 200 que es el valor por defecto y luego podemos retornar cualquier objeto que se necesite tal como podría ser un diccionario un modelo de base de datos etc y si hemos declarado un response model será usado para filtrar y convertir el objeto que se retorne listo creemos una carpeta aquí en s06 t0608 change status code es un módulo python por convención creamos este archivo init vale y ahí creamos el archivo de ejercicio x01 de get or update así podemos llamar al archivo entonces desde fastapi importamos desde ahí importamos fastapi status y también response creamos la api y creamos el diccionario de tareas u con el texto listen to the bar fighters cerramos llaves y ahora si creamos la operación de ruta el nombre copio esto la voy a pegar aquí dev get or create tags entonces el id que es una cadena el response si no existe la vamos a crear pero el código de estado para el response será el 201 el de created bien entonces aquí le voy a agregar una documentación dejemos así los dos archivos los agregamos al repositorio para hacer para que se cree un comité demostración de cambio de código de estado en una respuesta ok entonces nos desplazamos a la carpeta t06 08 escribimos ubicore e x 0 1 get or update reload tal cual como está ahí vayamos a la documentación interactiva aquí está la operación de ruta entonces si escribimos fu básicamente se va a retornar este objeto bueno básicamente retorna es el contenido la cadena de caracteres pero si no existe digamos bar ejecutamos y aquí vemos que el código de estado es 201 en la anterior fue 200 ok en este caso es 201 created así de práctico bien que más hay por aquí fase API usará el response temporal para extraer el código de estado así mismo los cookies los headers y los pondrá al final del response que contiene el valor que estamos retornando filtrando filtrado por cualquier response model podemos declarar un parámetro response en las dependencias y establecer el código de estado en ellos en las dependencias pero tengan en cuenta que al menos una de esos estados será el que se retorne listo con este ejemplo con esa explicación terminamos la sección de response change status code seguimos ahora con advanced dependencia temas avanzados de dependencia hasta la próxima